Tenga su ticket señor, tenga su ticket, grande, grande Cristian, gracias por tus 100 boots, hola madre, a ver, a ver, a ver, what, se, se imprimió doble amigo, no sé por qué premio doble para este señor, bacanazo, estas fotos si se ve bien, eh, bacanazo, doble, salió doble, shopper 22, saliste pero en HD amigo, soy yo, no soy yo, pendejos, qué voy a hacer yo, solamente tiene lentes, cómo voy a hacer yo, uy, se le aplicó el filtro, no, se le aplicó el filtro en TikTok, bacanazo, qué imagen sale, la de Twitch o la de Gmail, la de Twitch amigo, solo puedo mostrarte tus fotos sincronizadas, entonces qué estás hablando, este reloj me quiere sabotear todo, ¿no? voy a prepararme mi polvito, mientras tanto, esperense un momento, a la madre, la gente se pone estos filtros para verse mejor, yo me veo peor, huevón, what the fuck, yo no entiendo cómo la gente cree que se ve mejor con estos filtros, cuando en ningún puto caso te ves mejor, mente, ves asqueroso, a ver, me veo asqueroso, chicos, ¿por qué mierda usan este tipo de filtros, ah? ah, espera, te voy a traer agua, bueno chicos, ¿cómo están amigos? ¿qué se cuenta el chico de TikTok? ¿qué están haciendo? los estoy viendo, eh, los estoy viendo ahí, escuchando a CMR, patito, patito, cuidado, eh, cuidado, 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 ¿por qué se movió la silla, what the fuck? porque acá penan, amigo, porque acá penan, recién te enteras que en mi departamento penan, uh, un gatito, Daniela, bacanazo, bacanazo tu gato, Daniela, eh, chape su ticketcito, a ver, espérate que voy a ponerme mi, mi polvito del día, tú sabes cómo es, ese vaso bien LGTBI, ¿cuál es tu problema? ¿tienes algún problema con mi vaso? espérate, aspire todo el polvo, uff, a ver, ¿qué es esto? hola, soy, Goku, dice, bueno, este señor, no sé, no es nada raro, no sé qué dice, es un meme, su foto es un meme, bro, qué peligroso esto, si te mete la nariz, te mueres, qué fuerte es esto, amo tu vaso Andy, gran Andy, son cositas, son cositas, Gracias.